Quiere arrancar con humor. Ay, qué linda pelota. Mi sueño es jugar un mundial. Bueno, yo te puedo llevar al por venir, si querés. No sé el mundial. Por favor, no, a mi hijo, ya te lo dije, al hijo de mi hijo chiquito. Dale, trámelo, trámelo que yo te lo pruebo. A mandarle un beso, un beso grande a Pablo. Quiero abrir esto y no me lo quiero dejar pasar. A Lajus. Quiero aprovechar este momento tan importante, a Pablo Lajus, a toda su familia, a sus queridos hijos, por el fallecimiento del padre de Lajus, el abuelo de los nenes, que toda la colonia artística se solidarizó, todos sus compañeros fueron al entierro, todos los compañeros, y eso es una buena señal de que la gente te quiere. Así que, si estás viendo, Tulco, te mando un beso grande todo corazón. Tanto mi mujer como yo, te mandamos un beso grande y toda nuestra compañía te manda un beso de todo corazón. Y ahí después de acá, lo que quieran, muchachos. Bueno, esta fue la tregua, ¿verdad? Vamos a la guerra. ¿Estás arrepentido de algo? La guerra es otra cosa. ¿Estás arrepentido de algo de todo lo que has dicho en los últimos días? Porque te han tratado... Ya han tratado de bosta, de soberbio, de irrespetuoso, de mala persona, de agrandado. A ver. No, mala persona no, mala persona no. Desde todo lo demás, ya me lo decía mi mamá cuando era chico en el colegio y esas cosas. Pero yo, a ver, la sensación maravillosa de esta mañana, de todos los mensajes de todos mis compañeros de la colonia artística que está en Carlos Paz, la de Mar del Plata, los dueños de Boliches, el dueño de Cebra, el dueño de Keo, el dueño de los teatros, Negro Cava, Pablo Citoni, Pardo y Jordano, que son los nuestros, nuestros productores, todos los amigos, Flavio Mendoza y toda su compañía, Nazarena Vélez. La charla que yo tuve hoy con Nazarena Vélez fue maravillosa, maravillosa. Georgina Barbarosa, que ayer me mandó a los hijos a la segunda función para ver la función. Todos. Sería una torpeza intelectual grosera de mi parte y sería una torpeza de un tipo que está hace mucho tiempo en la televisión y trabajando en vivo, sin red, muchas horas al aire. Si yo me hubiera metido, exprofeso, con dos próceres o con un prócer de esta plaza, como es el Negro Álvarez, un tipo a quien yo adoro y él lo sabe. Y él lo sabe. Jamás, jamás yo dije algo con respecto a los cómicos cordobeses. Jamás dije algo con respecto a mi Córdoba, querida. Yo acá, en esta plaza, Luista, claro, porque ayer también, ¿qué piné tiene yúdica para hablar de la plaza de Carlos Paz? Yo acá vengo hace ocho años como actor y doce desde que estoy en la industria. Vine de notero, vine de camarógrafo, vine de todas las cosas. Mi primera obra de teatro acá vine cuando no tenía un sope, me había peleado con Sofovich. Vine con Rolo Puente, con mi querido y recordado Rolo Puente, una comedia de René Bertrán, que fue un éxito. Ganamos muchos premios. Gané mi primer premio como actor de reparto, mi primera platita grande. Después vine con Champagne Las Pones, Mimosas, dos temporadas consecutivas. Hicimos 90.000, 70 y pico mil espectadores los dos años. Y ahí vine embarazada de Romina en la primera temporada. Segunda Salvador acá, creció. Acá lo gesté a Salvador. Acá mis hijas crecieron, se hicieron felices.